Cuidados con vosotros, cuidados, cuidados, pongáis atención, pongáis atención, cuidados, ¿por qué cuidados? Guardados vuestras espaldas, más o menos en ese sentido, y también guardados del deloque, mirad bien, estáis atentos, cuidados con lo que sale de vuestro corazón, que es la misma cosa, ¿por qué? Porque la vida supone un combate, una lucha, nuestra vida es una lucha, es un combate, esa semana será un combate, estamos en arena, y por haber sido llamados, elegidos, hemos sido enviados a vivir seriamente nuestra vida, dentro de las llamas de este mundo, luchando, luchando, ¿para qué? ¿Y cómo se puede luchar? ¿Por qué luchar? Luchar porque Dios te quiere, para no perder la gracia, para no perder el amor de Dios. Hijo, amar a Cristo, amar a Cristo es la única cosa, todos los demás, vanidades a las vanidades, luchar para amar a Cristo, para no perder su amor, para que su amor pueda llenar nuestra vida, verdaderamente, y eso nosotros lo estamos experimentando, lo experimentamos, la llave del cristianismo es el perdón de los pecados, si vais a leer en los actos de los apóstoles, todos los queridimas, hablan del perdón, Jesucristo ha resucitado para que fuera predicado a todos vosotros el perdón de los pecados, el perdón de los pecados, y si Cristo no hubiera resucitado la muerte entre los muertos, nosotros todavía estuviéramos dentro de nuestros pecados, dice San Pablo, ahí es el punto, por eso al centro de la palabra de hoy está el perdón, siete veces, siete veces, ¿qué quiere decir? La plenitud, siete, la plenitud, los seis pecados capitales, Dios ha perdonado en Cristo todos tus pecados, te perdona constantemente, y es lo que tú experimentas en la iglesia, porque el perdón, que es un hiperdom, hiper, en greco, en griego, quiere decir más, 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 ¿no? Superlativo, un don total, eso quiere decir el perdón de Dios, es un don total, y ¿quién ha recibido? Y nosotros ayer, por ejemplo, en la Eucaristía, hemos recibido, este don total, más lo recibe hoy, al despertarte, has recibido este don, porque Dios te quiere, y se entrega completamente a ti, entonces, ¿qué ha recibido este don? ¿qué experimenta este don? Este don infinito, que es el perdón, que borra todos los pecados, y sabemos muy bien que no es el perdón humano lo que recibimos, que borra, ¿no? Y no olvida, por ejemplo, que dice, bueno, no ha pasado nada, pero todavía sigues pensando, y sin olvidar, no, no, Dios perdona olvidando los pecados, y dándose una gracia de la vida nueva, ese es el punto, el perdón supone el don de la vida nueva, en lugar de la vida vieja, de la vida pagana, de la vida en los lazos del pecado, de la mentira, una vida nueva, la vida cristiana, luchar, combatir, estar cuidados, para que la vida mundana, para que el demonio, no vuelva a cogerte y engañarte, es una milicia, es un combate fuertísimo, es el combate de la fe, pero se habla de la fe, está todo ligado, hermanos, parece que son cositas puestas allí, pero como en el Evangelio también era un manual, de la predicación de la iglesia primitiva, entonces eso no es que, ah, si son varias palabras, no, 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 todo está ligado, todo está ligado perfectamente, como un tejido maravilloso, entonces, la fe, la fe que, que no es que hay que, la fe no se aumenta, la fe, o hay o no hay, hay o no hay fe, hay o no hay una vida nueva, hay o no hay una, una visión celestial, sobrenatural, sobre la historia, o tú ves, en la historia, qué cosa, decir a la historia, frente a las situaciones, decir, a un árbol, que está normalmente, plantado en la tierra, que se, arrastre de allí, y se pueda plantar en el mar, en un lugar innatural, y nosotros, lo vemos como algo sobrenatural, sobrenatural, es algo que, que la razón, la supera, algo que supera la razón, quien está encastrado, quien está allí, en su razón, no lo puede aceptar, pero la fe, puede crecer, no aumentar, más crecer, en el sentido, madurar, hasta llegar a ser una fe adulta, es una semilla pequeñísima, dentro del nombre pequeñísimo, que eres tú, que soy yo, y en la iglesia crece, 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 hasta decir esto, y qué es decir esto, es la batalla, la batalla, estar cuidados, tener esta batalla, es esto, precisamente esto hermano, es decir, a este árbol, levántale de allí, y ponte en el mar, ah, plántate en el mar, en el agua del bautismo, espera que, dice que, es inevitable que haya escándalos, nosotros escandalizamos, somos pecadores, pero hay de ti, es un lamento fúnebre, es llorar, Cristo llora, para quien produce escándalos, a los pequeños, quien son los pequeños, los pequeños son los que, han empezado a creer en Cristo, o, o también, los pobres que no conocen a Cristo, tu marido, tu mujer, tus hijos, los compañeros del trabajo, son todos los pequeños, pequeños hermanos queridos, que tú puedes escandalizar, el combate verdadero, es esto, de recibir la, la gracia del perdón, y guardarlo, defenderlo, porque si el demonio, vuelve otra vez, tú escandalizarás, a tu mujer, si el demonio, logra hacerte escandalizar, es decir, caer, porque eso quiere decir, escandalizarse, caer donde, en el pecado, claro, pero antes de caer en el pecado, te coge la mente, te coge la razón, te engaña, eso, te hace caer, con la cabeza, no es posible, Dios no me quiere, esa situación es absurda, yo no puedo entrar allí, me han hecho daño, me han hecho injusticia, yo no puedo estar, no merezco esto, no es una víctima, lo que sea, lo que yo vivo, lo que vivimos todos los días, el demonio dice, todo esto, revelate, tú no eres digno, no es apropiado a ti, para ti eso, que estás viviendo, una mierda total, si logras hacerte caer, con un sofismo, con una mentira, tú te conviertes, enseguida, en un escándalo para los demás, en un escándalo para tu marido, para tu mujer, por eso se estropean los matrimonios, porque uno, se convierte en escándalo al otro, es inevitable, dice el Señor, es un idealista, entonces, de allí, da la palabra fundamental, la donde tú puedes ver a Cristo, donde la fe nos hace ver a Cristo, para este hombre que produce escándalos, antes, como es inevitable, porque somos débiles, porque el demonio es muy, muy listo, entonces, antes que, tú, producas un escándalo, te conviertas en un escándalo para el otro, antes de esto, escucha, antes que ocurra esto, es mejor que, que te ponga una piedra al cuello, y seas tirado al mar, sí, antes de pecar, antes de ser engañado, antes de convertirnos en escándalo, es mejor que nuestro hombre viejo muera, entonces, todo lo que, destruye nuestro hombre viejo, todas las humillaciones, en último lugar, las injusticias, todo lo que no, tu mujer, escucha, tu mujer, ¿cómo te habla tu mujer? Si tú lo acoge, no vas a escandalizar a tu mujer, vas a ser, un medio de salvación para tu mujer, sin embargo, si tú, te pones frente a tu marido, con rencor, porque el demonio ha logrado engañarte, y te ha hecho caer, tú te, tú te, tú te conviertes en un, una piedra para que, tu marido, tu mujer se tropecen, tropeces allí, y caiga, se destruye todo, y los hijos que han pensado darte, no, no pueden venir, porque no, ya no te vas a unir, ya estás separado, en casa, lo que sea, en la iglesia, en la iglesia, en cualquier cosa, en la misión, con aquella familia, con los peligreses, con, con el equipo, con lo que sea, o como suegra, frente a tu nuera, lo que sea, con cura, con otro cura, con el párroco, con el párroco, con el obispo, con los catequistas, lo que sea, no, acepta, esto es la fe, esto es ver un árbol plantarse en el mar, una cosa sobrenatural, ver, en el mal que viene a mí, en las humillaciones, en lo que me destruye, la gracia, para que yo no escandalice el otro, reconocer, en lo que me está, destruyendo, lo que me está salvando, y está salvando al otro, y impide al otro, descandalizarse por mí, para que yo pueda ver esto todos los días, al último lugar, fantástico, es que nadie te consulta, nadie piensa contigo, ¿qué forma de ser cura eso? en la misión, mira, ¿qué cura eres tú? no contas nada, no hagas nada, nadie, perfecto, a través de mí el Señor, dará de comer, dará la palabra, dará los sacramentos, no hago por lo que soy yo, por lo que es, mi hombre viejo, mejor que muera, antes de convertirme, en un escándalo, para los hijos de las familias, que están conmigo en misión, o las familias mismas, los hermanos, pero esto vale para todos, esta es la forma nueva para vivirlo, porque Cristo, antes de ser para ti, un tropezo, antes de ser para ti un escándalo, el juicio, que era justo, que te hubiera hecho caer, tú muerete, tú al infierno, que esto era lo que era justo, y que hubiera, nos hubiera escandalizado, en el camino hacia el cielo, porque no lo merezcamos, Él, Él ha muerto, Él ha muerto, Él, ha entrado en el agua, Él, de la muerte, para que tú, para que tú, no mueras, para que tú, puedas entrar en el cielo, para que tú no tengas escándalos, en el camino de conversión, Lo que tú no tengas escándalo, es el juego, lo que tú,